Los mejores precios en smartphones y gadgets importados con envío a todo el país y gratuito para Capital Federal están en Tecnostore. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo López de Suprapixel y hoy vamos a hablar de cómo hubiera sido la drama, la historia de Half-Life 3. Comencemos. Es medio loco estar diciendo esto, pero sabemos cómo iba a ser Half-Life 3 o mejor dicho Half-Life 2 Episodio 3. Vamos a ponerla seguramente en el título de Half-Life 3 porque no porque llama mala atención sino porque queda un poco más claro de qué estamos hablando. Pero hace unas horas en este caso, si lo está viendo unos días después disculpame, pero Mark Laidlo, quien es él, fue uno de los principales guionistas, principales escritores de la saga Half-Life, de todos los juegos y de muchas cosas de Valve que dejó la empresa hace 18 meses, esto también hay que decirlo, posteó de repente en su blog, en su página, algo que decía Episodio 3 y es la trama, porque no es el guión exacto, con algunas cosas sin definir sobre lo que iba a ser Half-Life 2 Episodio 3. Queda bastante claro que es el Episodio 3, no parece ser Half-Life 3. Seguramente el proyecto después mutó en eso, pero se notaba que esto era lo que querían hacer para completar esa trilogía de Episodios y para completar el arco argumental de Half-Life 2. Ahora le vamos a explicar todos los detalles y de qué iba a tratar, pero queda bastante claro que esa es la intención. No sé por qué lo hizo, pero me parece que para sacar esto ya de encima, esto significa que nunca vamos a ver Half-Life 2 Episodio 3, Half-Life 3, como quiera llamarlo, si el principal escritor guionista sale a filtrarlo al mundo, se lo cuenta es porque no va a suceder, es porque no tiene miedo a ningún tipo de represalia o porque realmente ya no hay esperanza. Más allá de que lo posteó con nombres cambiados, como si fuera un poco críptico, la realidad es que no quedan dudas, él lo posteó, es verdad. No sé si esto exactamente iba a ser Half-Life 2 Episodio 3, si es que iban a ir a full con eso, pero mínimo es la idea que él tuvo y seguramente un montón de esas cosas se iban a cumplir, así que empecemos a ver de qué iba a tratar Half-Life 3. Todo comienza obviamente después de Half-Life 2 Episodio 2, spoiler alert, si no lo jugaste tiene 10 años el episodio, así que anda a hacerlo ya. Por eso no me lo juro de los mejores juegos de todos los tiempos. En el final mataban a Eli Vance, al padre de Alex, al líder de la resistencia y a un amigo de Gordon Freeman desde los tiempos en Black Mesa. Lo termina matando un Combine Advisor, uno de esos orugas gigantes que aparecían y que tenían como unos poderes medio psíquicos y lo termina matando. Lo que había pasado justito antes es que había llegado una transmisión de Judith Mossman diciendo que habían medio encontrado al Borealis que tenían las coordenadas. ¿Qué es el Borealis? Ya vamos a hablar de eso, pero es algo que también se dejó entrever un poco en lo que fue Portal y Portal 2 porque conecta con Aperture Science y todo lo que ahí pasaba. Con Alex nos embarcamos, así interpretando obviamente a Gordon Freeman, para ir a la Antártida porque la base estaba ahí, porque las coordenadas estaban ahí. No da muchos detalles de cómo llegamos hasta ahí, que vamos en una nave, la nave es estrella, la bajan, dice que no se acuerdan, porque todo está escrito como lo que posteo es como una carta de Gordon Freeman contando en primera persona los hechos, lo cual es bastante simpático. Pero bueno, no sabe bien qué pasaba ahí, iba a ser como un camino en la nieve, seguramente ahí van a aparecer algunos zombies, digamos, o los enemigos más clásicos de Half-Life. Pero bueno, ya alguna de las cosas que suponíamos que iba a tener, que la nieve, aparentemente iba a ser así. Después llegan a las coordenadas que les habían dado y se encuentran obviamente con una base del Combine, los enemigos principales de Half-Life 2 y que están dominando la Tierra. Ahí se encuentran con que el Borealis no está, sino que lo que está es una especie de lograma, algo que va y viene constantemente, que es el Borealis, pero no está ahí físicamente. Se pone un poco complicada la historia, me parece que es un poco más ciencia ficción todavía de lo que venía haciendo, porque siempre era más de resistencia, de rebelión, de algo autoritario a lo que nos enfrentábamos. Bueno, acá se mete a full ciencia ficción, por lo menos, y de hecho hay un montón de cosas que parecen bastante similares a Bay of Shock Infinite, que me imagino cuando una vez que salió el juego, Mark Lailo y los demás se habrán dicho, nos están cargando, entre que no lo hacemos, entre que no lo vamos a hacer, encima sacan juegos que tienen algunas cosas similares. Pero bueno, llegamos a la base del Combine, ahí nos damos cuenta de esta situación, no sé, detalla algunos enfrentamientos. Nos encontramos, igual con lo primero, con Dr. Breen, ¿se acuerdan? El viejito canoso que dominaba City 17, Ciudad 17, bueno, y que en teoría murió en Half-Life 2. Parece que agarraron su personalidad, su recuerdo, no sé, como lo pusieron en otro cuerpo, probablemente en uno de estos advisors que les decía, y tenemos una especie de interacción, lo que después nos termina contando es que en realidad siempre estuvo forzado por el Combine, que nunca quiso hacer eso, y que lo matemos. Entonces, Alex dice, no, no hay que tener la piedad, Gordon, cuando se da vuelta a Alex, no sé si lo desconecta o anda a saber que hacía, pero le tiene un poco de piedad y lo termina matando. Eso es lo que pasa por ahora en Half-Life 3. O Half-Life 2, episodio 3, vos decirle como quieras. Después de eso, nos encontramos, sí, con Judith Mossman, con la doctora esta que, ¿se acuerdan que en un momento estaba con la Resistencia? Después no, y parecía que nos traicionaba, pero que en realidad tenía un interés amoroso con Eli. Bueno, Alex medio que no se la banca, medio que dice, no, por vos se murió mi viejo, bla, bla, bla. Termina trabajando con nosotros porque la necesitamos, evidentemente, para hacer llegar al Borealis. ¿Qué tenía ella? En realidad las coordenadas de cuándo iba a llegar el Borealis. Es una embarcación gigante, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que el Borealis está viajando constantemente entre espacio y tiempo. Como que nunca está en ningún lugar fijo, salvo por algunos segundos. Resulta que llega, estamos con ella, da las coordenadas de cuándo iba a llegar, nos subimos al Borealis, siempre detalla que está peleando con el Combain, obviamente en esta base, que defienden tal lugar, que van hacia allá, pero no importa. Y una vez que están ahí adentro, ahí descubren realmente más o menos cuál era el arma o lo que tenía el Borealis, ¿no? Lo que tiene es algo que se llama Bootstrap Device. Es un aparato, evidentemente, medio similar a la tecnología de la Portal Gun, pero mucho, o sea, de la máquina de portales, pero mucho más elevado. Significaba que generaba como un campo magnético, energético, o lo que sea, que te permitía teletransportarte instantáneamente en el espacio. Lo que no se dieron cuenta es que también te teletransportaba en el tiempo, a lo que sea, ¿no? A cualquier tipo de lugar, dispositivo o persona, lo transportaba ahí automáticamente. Esto lo desarrollaron en Aperture Science. Resulta que cuando vino la Guerra de las Siete Horas, la Seven Hour War, aparentemente los científicos ahí dijeron, esto no puede caer en manos del Combine, no lo testeamos ni un poco, pero vos dale para adelante, activalo, y metelo en la Antártida en un lugar donde no lo encuentran. Eso es lo que termina pasando, lo que no se dieron cuenta es que viajaban el tiempo también. Dice esto que detalló Mark Leylo, guionista de Half-Life, que en teoría íbamos a ir pasando por diferentes espacios temporales adentro de los Borealis. Mirábamos por un lado y estaba la Seven Hour War. Mirábamos para otro y de repente, no sé, estábamos en Aperture Science. Mirábamos para allá, era Black Mesa, mirábamos para ahí, era la Antártida, el presente, porque después también llega la resistencia, esa base Combine, y se ve como un enfrentamiento a gran escala. Y en un momento lo que ven es como otros mundos, otros lugares, y parece que es el Homeworld, digamos, el mundo principal y la base de los Combine. Ahí a Alex se le ocurre, bueno, nos quedan dos cosas para hacer. Vamos, agarramos el Borealis, lo armamos, lo preparamos, y lo convertimos en un misil suicida que destruya el mundo de los Combine. Pero Dr. Mossman, Judith, decía, no, usemos esta tecnología, estudiémosla, démosela a nuestros científicos, que es lo que no quería ser el papá de Alex. O sea, Eli decía, el Borealis hay que destruirlo, es muy peligroso, si cae en manos de los Combine, cagamos fuego. Bueno, hay una puja ahí. En teoría, él te dice, Gordon explica que termina ganando la Dr. Mossman en esa pelea, pero cuando está poniendo las coordenadas para llevar el Borealis de nuevo a la Antártida y que lo estudien, Alex le pega un tiro y la mata. Se ve que después de la muerte del papá, Alex quedó en un lugar bastante oscuro, está súper picante la piba, y la termina matando. Está bien que no se llevaban bien, pero Alex siempre fue como una persona muy buena, y que siempre estuvo del lado de la bondad y la comprensión. Bueno, se cansó, se hartó y le pegó un tiro a Dr. Mossman, y ahí nos quedamos con ella como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo que hacemos ahora es justamente entonces llevar el Borealis hacia el mundo de los Combine. Gordon, como no dice una palabra, se queda chito a la boca, se queda tranquilo, y deciden, bueno, ya fue, esto es una misión suicida, no vamos a sobrevivir, pero vamos a salvar a todo el planeta Tierra y un montón de otros mundos que los Combine dominan. En el momento en que están llevando el Borealis hacia ahí, ¿quién aparece? Obviamente el G-Man, el hombre detrás de la cortina, el que mueve los hilos de todo Half-Life, el que le dio, ¿se acuerdan? La roca diamante o lo que sea, que empujó Gordon en el primer juego para desatar la Resonance Cascade, que después lo estuvo ayudando a Gordon, que después parece que lo caga. O sea, digo, es un personaje súper misterioso, súper interesante, y que nunca sabemos bien para dónde va. ¿Qué pasa ahí? Siempre nos habla a nosotros. Esta vez le habla a Alex. A nosotros medio que nos ignora, después medio que nos mira, dice ahí o detalla a Gordon, y le dice, vos y yo tenemos planes para hacer. Aparentemente ella lo había visto a él ya cuando era chica, y se va con él. Le dice, sí, 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 cómo no. Y se van y la salva de ese lugar o la utiliza para otra cosa, antes de saber qué iba a pasar después. Se queda Gordon en el Borealis, como diciendo, bueno, hasta acá llegó, este fue el final del camino. Vio ahí el mundo de los Comben, está por llegar el Borealis, y de repente aparecen los Vortigons. No sé si se acuerdan, son como unos monstruos, bueno, no monstruos, unos criaturas bastante flacuchas, que en el primer juego estaban como prisioneros de todo lo que era Zen, o andas a ver si en ese momento también era el Combine, pero que en el primer juego, en Half-Life 1, luchan contra nosotros, después los liberamos, en Half-Life 2, a nosotros somos como un dios de ellos, porque le dimos la libertad, y nos terminan ayudando un montón de veces, y la reviven a Alex, en un episodio de 2, no sé si se acuerdan de eso. Cuestiones que llegan y lo rescatan a Gordon. Ahí termina. Eso iba a ser Half-Life 2, Episodio 3, o Half-Life 3, vos llámalo como quieras, pero esa más o menos era la trama de lo que hubiera sido ese gran juego de Valve. Más allá de eso, no cuenta mucho Mark Leylo, no da más detalles. Si deja entrever en el primer párrafo, y en el último, que en realidad eso lo está escribiendo él, y no Gordon, él como persona, diciendo, disculpen por la demora, yo sé que habrán dicho, hey Gordon, ¿qué te pasó? Pero bueno, no podía hacer nada, hasta hace 18 meses, que es cuando dejó Valve, y cambiaron algunas cosas en mi vida, dice, y entonces te empieza a explicar lo que sucedió. En el último párrafo, lo que detalla es, y bueno, ahora me encuentro en esta etapa, veo gente que se ha ido, veo que la resistencia no tiene las mismas personas, no sé si habrán sido exitosos o no, no sé si fallaron, pero el mismo espíritu sigue estando ahí. Creo que hablando un poco del equipo de desarrolladores en Valve, o de la gente que habrá estado haciendo Half-Life 3, o Half-Life 2, episodio 3, lo que me da entrever un par de cosas, que siempre hubo gente desarrollándolo, que hubo mucha frustración, y que en algún momento habrá habido mil peleas, mil ideas y vueltas, y que seguro hay algo en desarrollo, digo, hubo algo en desarrollo, no hay algo. Lo otro que me voy a entrever es que nunca, vamos a ver Half-Life 3, como ya dije, esto está clarísimo, esto significa que nunca va a suceder, es una especie de cierre, yo en un principio no sabía si leerlo o no, pero después me di cuenta que esto nunca va a salir, si él lo dio a conocer, nunca va a salir, entonces no era una cosa de me estoy spoileando, es simplemente no va a pasar, así que es un momento raro, uno se siente medio triste, triste sobre todo que uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos, más importantes de toda la historia, de repente termine así, ¿no? Con un pastebin, con un bloque de texto, con un posteo en un blog a las 2 de la mañana, y que no tenga un cierre, es como, no sé, llevar al mundo del cine, es como si el padrino nunca hubiera terminado, es como si cualquiera de las grandes trilogías le faltara una tercera parte, como si nunca hubiera salido en su momento el retorno del Jedi, es muy loco, es triste, sí, me parece que si bien todos le van a querer echar la culpa a Valve, que la tienen, obviamente son los únicos responsables, pero también hay que entender, ¿no? cómo evolucionaron como empresa, o sea, lo que cambió Steam al mundo de los videojuegos, al mundo de PC, y en el tipo de, bueno, de empresa en la que se transformaron, que es una empresa de servicios, que no es tanto de software, que es dedicado a juegos como servicio, a los eSports, sí, está bien, después de hacer un juego de cartas de Dota 2, ¿no? como es Artifact, pero, digo, no es que dejaron de hacer Half-Life 3, o episodio 3, por hacer ese juego de cartas, no jodamos, no lo hicieron porque con cada Half-Life quisieron revolucionar al género, a la manera de hacer videojuegos, y lo hicieron con Half-Life, con Half-Life 2, o los episodios quizás fueron un poco más conservadores, en el sentido que, bueno, no revolucionaban tanto, pero eran increíbles, también esto me hace pensar que ese juego que nos detallan, más allá de algunas cosas que parecen increíbles, como eso de, bueno, miro para acá, es una temporada, miro para allá, es otro, o qué es lo que parece que sucedía, ¿no? no era quizás algo revolucionario, era algo, un game changer, ¿no? y que ese juego tuvo que haber salido, no sé, 2008, 2009, 2010, como mucho, estaba claro que, pasado un poco eso, ya la expectativa iba a ser demasiado, la industria iba a cambiar, es como que hoy no podrían sacar ese juego, hoy no podrían sacar nada, ya lo habíamos hablado en un video anterior, como el hype, la expectativa, va a asesinar a cualquier versión de Half-Life 3 que salga, lo único halo de esperanza que nos queda es que un grupo de modders, de fanáticos, no sé, los que hicieron el Black Mesa, por ejemplo, que es esa remasterización increíble, y de la que habrán visto imágenes en este video, de Half-Life 1, no sé, agarren ese guión, esta trama, y hagan un juego al respecto, es realmente la única posibilidad que nos queda, no sé cómo lo sentirán ustedes, yo estoy, es una sensación muy rara la que tengo, tengo tatuado del logo de Half-Life acá en la pierna, o sea, es mi juego favorito de toda la vida, es algo que me marcó para siempre, así que verlo así es un poco triste, a la vez hay un cierre, porque decir adiós es crecer, dice la canción, y acá finalmente sabemos cómo hubiera terminado, cómo hubiera sido Half-Life 2, episodio 3 o Half-Life 3, dejen sus comentarios, qué les pareció esa trama, qué piensan al respecto, qué piensan que va a pasar ahora, si realmente, digo, yo estoy convencido que nunca va a salir Half-Life, pero bueno, ustedes quizás tienen todavía esperanzas, si algunos modders lo van a hacer, van a jugar esa versión, todo eso y mucho más, lo pueden dejar ahí en los comentarios, no olviden suscribirse, también no olviden seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv barra guillo l2, voy a estar haciendo cada vez streamings más periódicos, más seguidos, quizás voy a jugar algo de Half-Life, porque está lindo siempre hacerlo, aparte, un juego que ya conoces, te relaja y te permite tener una buena charla ahí en el chat, y ir conversando con la gente, así que síganme ahí en twitch.tv barra guillo l2, no olviden suscribirse acá, nos vemos la próxima, adiós. Mirá cómo corre, no se suscribió, dale.